Si este vídeo tiene más, más, atentos, más de 25.000 me gustan las primeras 24 horas, antes de una semana tendréis un segundo vídeo de caja por kill de haker, así que depende de vosotros, chavales. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Buenos, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Chavales, ¿qué ganas tenía de traer este vídeo al canal? Hace muchísimo tiempo que no espectamos un Overwatch, había una serie en el canal de hackers, os encantaba, era bestialmente apoyada y resulta que me creé una cuenta para vivirlo en primera persona, que, por cierto, ha sido igual o más apoyado. Eso hay que decirlo, pechito, pechito, pechito. También apareció una nueva serie que son los miércoles de abrir cajas, lo que quiere decir que durante el resto de la semana, viendo las grandes estampadas de los miércoles, pues se decidieron abrir más cajas el resto de la semana, cosa que me pareció una elección de puta madre. Pero hoy vamos a saltar todas las normas, vamos a reventar todas las barreras para traer de vuelta la caja por kill de hacker. Al acabar la partida voy a tener que abrir tantas cajas como kills haya conseguido y diréis, ¿por qué te ha dado este venazo otra vez de volver con la serie? Que, joder, hace mucho que no la traías. Porque estoy cansado de hacer los openings los miércoles y que nunca me caiga nada. Hoy vamos a sacar unos guantes o un cuchillo. Ya veremos. Así que, sin más dilatachone, vamos a ver, Wats. Vamos a descargar las pruebas. Hay puntos positivos, puntos negativos. Si nos cae un hack en una ronda alta, una 10-10, nos va a tocar abrir 30 cajas. Si nos cae una partida de compañero que ni de coña, viendo lo lento que carga, serían 8 o 10 cajas. Pero me da a mí que nos toca abrir un porrón. Recordaros, los openings son los miércoles. Echad un vistazo al vídeo del miércoles. Por tantos me gusta, se abre una nueva caja. Así que, si queréis ver opening de la hostia, sabéis lo que tenéis que hacer. Voy a hacer una locura. Voy a lanzar una propuesta con un objetivo alto, porque es que ya, si no, se nos va a empezar a liar. ¡Wow! ¡Bueno! Estaban haciendo el run-bush. Eh, lleva un hack, eh, si tenéis la duda. Además, yo creo que también lleva un wallhack, porque va como apuntando a través de las paredes donde están los tíos. Pero, vamos a lanzar el reto. Si este vídeo tiene más, más, atentos, más de 25.000 me gustan las primeras 24 horas, antes de una semana tendréis un segundo vídeo de caja por kill de hacker. Así que, depende de vosotros, chavales. Ahora bien, nos ponemos en situación sospechoso. Aquí lo tenemos, 16 pepos que lleva. Esa piña no va a matar, porque justo se da salida. Pero bueno, que lleva un hack y lleva un wallhack. Y bueno, los prefayers son de locos. Se acaba de hacer cuatro. Cuidado, que se pueden venir perfectamente las 35 bajas. Estamos en el mapa de miras. Estamos del lado CT con este sospechoso que, por cierto, va volando con esas 18 bajas. Y como es rutina en esta serie, tenéis por aquí las cajas. Que, por cierto, va a ser seguramente la caja de gama 1, que me encanta. Y nada, la cantidad de cajas es un canteo, eh. Es un canteo. Pero cuando jugamos contra ellos, que, por cierto, me está encantando todo el apoyo que estáis dando. No se aprecia tanto la abasteza que es que te hagan un spray fire con fuego directo a la cabeza. Que vivirlo en tercera persona, como es esto. Es que no tiene nada que ver. Para todos aquellos que juguéis habitualmente a contra y nunca os haya tocado un hacker. Es mucho más exagerado de lo que creéis. Muchísimo más. Y bueno, sería la puta hostia, ¿no? Que se vuela a uno. Las mochas con hacks siempre salen los tíos disparados. Es de locos. Ahí se viene. Mirad que prefalla. Ojo, se pilla WP. Sabe que lo tiene abajo. O sea, va por ellos directamente. ¿Veis? Piquea en medio. No ve a nadie. Se tira sin mirar. No se tira. No sé lo que digo. Voy drogadísimo. Hola. Traito de Monster. Son las 11 de la mañana, chicos. He tenido un hijo hace poco. Recientemente soy papá. Y esto me está dando mucha vida. Mucha vida. Os lo aseguro. Sobre todo... Que hay 7 paredes de por medio. Que la bala no tiene fuerza infinita. No tiene velocidad constante. Bueno, a ver. Al final de esta partida, para quien nunca haya visto Overwatch, nos van a poner un test. Un test de 4 preguntas. Las D se lleva Einhack. Que es ayuda de Tino. Por supuesto la lleva. Wallhack. Que son las ayudas de ver a través de las paredes. De ver dónde está el enemigo y todo esto. Y luego otro tipo de hacks. Que tiene... Bueno, siempre es el Buny Hop. Siempre es... Pues... Es que los Headshot son de locos, tío. Nada. O sea, sabe dónde están exactamente todos. Mete un Humo ahí. Le va a disparar. O sea, en el momento que pueda, le va a disparar. Mete una Flash. Además, es como que no se sabe muy bien el mapa. Porque él dispara a través de todo. Bueno, muere uno en main. Le queda uno arriba. Que el Prefire va a ser de locos. No lo ha dado. No sabemos cómo. Ojo, la primera... Bueno, lleva 23 petardos. 23 petardos. Y con este... Palma. Palma. Muy bueno. Sería un Autonob. Si acabó la partida. A tomar por culo bicicleta. Hay que decir que cuando expecteas estas partidas te puede meter entre rangos de plata hasta rangos de Global Elite. Y para poder hacer esto tienes que llevar unas ciertas horas y tener un rango relativamente decente. No te la miras de locos. O sea, deja de disparar a uno y se le va la mira al otro. Es que... Mira, mira qué tap en la cabeza. ¿Qué tap en la cabeza apuntada a los huevos? Ojo, que igual tiene la cabeza en los cojones. Nada, es vastísimo a través de un humo en la cabeza. ¿Cuántas llevamos? 27. Mira, mira cómo va a salir el tío volando, ¿eh? Nada, le tiró a la piña perfecta. Pero el que haces en cerro. Ya veréis el Headshot. Si le mete Headshot al tío... Wow, no esco... A uno de vida. 28. Cacio, ¿eh? Yo quería abrir las de gama porque ya que si puede caer un cuchillo te puede caer cualquier obusidad. Y bueno, aquí llevamos una racha mala, ¿no? Sí que es verdad que en Ucrate no ha ido del todo mal. Habréis visto algún vídeo ya estos días atrás. Bueno, vamos a ir. Venga, el primero. Los hackers, no sé por qué. Si alguien me lo puede explicar, alguien que haya hackeado, que negativo es por esto. ¿Por qué utilizan las veretas dobles como arma main? Porque dispara muchas balas y no tienen que recargar. Que los tapen en la cabeza los pre-fire. Son vastísimos. Por cierto, 30 metardos. Mira el que lo he dicho. Igual llegamos a 30. Pues sí, ya tenemos 30 cajas para abrir. Precioso. Eso, sin hacks, esa kill es preciosa. Pero con chetos pierde toda la gracia, macho. 31. 31, 7. Buenísimo. Yo de mayor quiero ser como tú. Es el mejor de su casa, seguro. De su barrio. Bueno, 4 contra 1. Van 32 petardos ya. Cuidado que el vídeo se nos va a 100 euros, eh. Así que a ver si podemos empezar a cortar ya por aquí. Eh, querido Gaven. A ver si os acabo ya el overwatch. Por favor. Hemos visto ya que lleva prácticamente todo. Lleva wallhack, lleva endhack. También hay... O sea, cuando se ha dicho que te sale a la lista, te salen tres cosas. De hacks. Pero te sale también una de conducta molesta. Y es cuando se meten en fuego de los aliados. Cuando les meten piñas a los colegas. Cuando les hacen daño. Estoy descarado. 33. Con esta nos vamos a la 34. Bueno. 35. Atravesen la cabeza. Ah, ya estaba el pobre. Nada. Está acabando la partida y dice. Me la tengo que sacar. Tengo que llegar a 70 bajas. Manati está FK dando vueltas. Es lo típico cuando ocurre esto. 35. Wow. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostradísimo más allá. Otro tipo de trampas. Pero a las insuficientes no hemos visto nada raro. Pero vamos. Que con esto, con esto. Se ha quedado 50 al picha. Y conducta molesta. Pues para las insuficientes. En el menos veredicto. Y darme un segundito. Porque tengo que hacer una cosita, ¿vale? Son 35. Todas estas cajas, por cierto, son de suscriptores. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo, por primera vez en la historia de la humanidad, el link de tradeo para aquellos que tengáis cajas y nunca las vayáis a abrir. Toma, póker. Para los vídeos. Y yo lo agradezco porque luego comprarlas son un coñazo. 35 cajas gama. Bueno. Abrir cajas se está convirtiendo en horripilante, tío. A ver, contenedores y más. Son 35 las cajas que tenemos aquí por calidad. Vamos al lío. Compramos. 46 pavazos. Autorizamos. Y comenzamos. A ver. He escogido esta caja no por lo que trae la caja. Que al fin y al cabo, oye, si te cae una espacio en hospital está de puta madre. Si te cae una industria mecánica está genial. No hay armas más caras en la colección. Solo están estas dos. La Glock 18 es muy barata. Comenzamos. 3, 2, 1. Primera cajita. Caja gama. El objetivo, como os he dicho, no me gusta mucho lo que contiene la caja. Pero es que si te cae un cuchillo, lo que te puede caer es desmesurado. Porque además, donde más cuchillos caros se sacan es en esta caja. Obviamente la probabilidad, pues, es eso. Es lamentable. Pero como llevamos tantos openings sin que caiga algo gordo, de verdad tengo el día de hoy un presentimiento. Y he grabado este vídeo exclusivamente para hacer este mini opening de cajas. Así que, chavales, apretad el pecho. Pensad que todo lo positivo está. No me llaméis iluso porque tengo una ilusión. Amarillo. Fuck you. También os digo, ojo, la estampada como no caiga nada. Voy a seguir abriendo la 2, 3. Es como la caja de mi suerte. Meneamos esto. Por favor, que sea amarillo. Me apetece muchísimo gritar, tío, lo del cuchillo ya, eh. Es que me encanta. La blindado, a pesar de que es una pipa que cuesta muy poco, a mí personalmente en partida mola bastante. Así que si queréis y no tenéis una P250 blindado, podéis mirarla en el mercado de Steam que están muy baratas. Pero muy baratas es que, vamos, cuestan céntimos. Y dentro de partida el verde ese se vuelve un poco más claro. Y para ser una P250 no está mal. Amarillaco. Estoy muy nervioso, tío. Tengo como un pequeño presentimiento, eh. O igual es esto, ¿no? Igual esto está afectando a que pueda estar un poquito nervioso, eh. ¡Ojo! Bien, una rosa. Mejor ya que algunos de los opening que hemos hecho. Recién fabricado, me encanta. Vale, vamos con la 2, 3. Seguimos. Ni tan mal. A veces, después de una rosa, te puede soltar el petardaco. Nunca es previsible, nunca... Aristocracia. Es que, o sea, tengo una enfermedad con las skins. Me sé, posiblemente el 70% de las skins. El 70% lo ha pasado en la Glock. Primera roja que vemos. Bueno. No está mal. Es bonita esta tech también. Cerramos los ojos, chavales. No estáis viendo nada exactamente igual que yo. No hemos visto nada pasar. Pero bueno, Speedy nos lo pondrá así eso. ¿Ha pasado algo, Speedy? No ha pasado una mierda. 1-3. Cambiamos. Abrimos contenedor. El candado. Vamos, mi niño. Pasan 2 moradas, 3 moradas. Ninguna rosa ni roja. Hostia. Esta Fight 7 nos la ha dado 7 veces. La primera con Star Trek. 2-7. Wow. Qué combinación de locos, chaval. Qué combinación de locos, chaval. Vamos. Vamos. Bueno, pues el opening podemos decir que está entre lamentable y p***ísima mierda, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos, mi niño. Vamos, por favor. Todo azul. Ha pasado todo azul. El otro día, bueno, en el canal tenéis una recopilación que hice, pues a principios de 2020, hará como un mes, mes y medio. Y es muy gracioso porque la recopilación es solo cuchillos. Y la gente siempre me ha dicho que en los cuchillos yo exagero y que sobreactúo. Bueno, pues si veis la recopilación es que os vais a dar cuenta de que es imposible sobreaccionar. Tantas veces igual. Lo celebro siempre igual. Pero es que no puedo pensar en otra cosa. Lo único que digo es cuchillo, 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 por favor, por favor, por favor. Y depende de lo que caiga es un O. Oh, vaya mierda. Otro revólver. Bueno, cuidado que quedan pocas cajas. Igual la ilusión se pierde. Todo azul. Una morada. Dos moradas. Tres moradas. Cuatro moradas. Otro cacharro de estos prácticamente seguido. Habíamos empezado muy bien con una rosa ahí en la segunda o tercera caja. ¿Qué está pasando, Gaben? Las rojas son los padres. Y los cuchillos, los tatarabuelos. Ha pasado una morada. Ha pasado una morada y el resto azules. ¡Uy! Meca industrias al lado. Oh, me habría encantado porque por lo menos recuperamos la parte de la inversión de las cajas. Te puede caer con statra, cuesta pasta. Te puede caer sin statra recién fabricado. También cuesta. Pero, joder. Al lado. Venga ya, tío. Hace que no me caiga una roja. Estamos locos, eh. Bueno, creo que uno de los últimos opening cayó una... Una casi... En muy mal estado y sin statra. Pero bueno, ahí estaba. Vamos, mi niño. Otra aristocrata de Stax. Bueno, siempre lo digo. O sea, llega un momento que cuantas más cajas abres, más posibilidades tienes de que al final te caiga el cuchillo. Es obvio. Pero claro, si nos volvemos en un pasado. Recuerdo que... Que... A Stax... No me acuerdo qué caja fue. No sé si se pegó dos mil y pico cajas sin que le cayera un cuchillo. Dos mil y pico. Es una salvajada. Es muy bonita la capa de hielo. Es muy bonita. Porque tiene la punta negra. Y está recién fabricado. Me gusta, eh. Me gusta para meterla en contrato y que se vaya a tomar... Irala, 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 irala. La puerta de Alcalá. Otra capa azul. Vamos a ver. Qué bonita. Pues macho, había empezado de verdad. O sea, venía con un entusiasmo, con una ilusión. Y si se puede esto cruzar. Dame algo rojo. Algo colorido ya, macho. Y vamos. Cuidado. Cuidado al susto. Que la rosa esta ha sido en la sexta caja. Y ahí vamos unas cuantas sin premio, eh. Mira el meneo. Parkinson paella. Parkinson. Bueno, chavales. Skin club en la descripción. No habréis cajas de counter. Nunca será buena idea. Siempre lo dice papá. Tenéis 15% de bonos. En el depósito. Y además lo bueno que tiene es que todos los meses tenemos un sorteo para todos los depositantes. El mes pasado fue un talón. No, perdón. Fue un karambit. Tochísimo. Hostia. Qué suelo, ¿no? Última llave. Wow. Bueno. A ver. Tenía de verdad unas expectativas mucho más altas. Cuidado, eh. Sí, sí. Tenía unas expectativas súper altas para este vídeo. Hay que decirlo. Pero bueno, al final siempre nos vamos con la mayor mierda del mundo. Hola, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. Me encanta esta sección donde vemos un hacker. Abrimos tantas cajas. Y es que además hay veces que nos caen cosas epiquísimas. Hay que darle al fin y al cabo las gracias al puto cheto. Así que como he dicho por ahí al principio del vídeo, si dejáis todo el mundo que esté viendo este vídeo un me gusta y la suscripción al canal para llegar a esos 2 millones, si pasamos esos 20.000 me gusta en las primeras 24 horas, tenéis 24 horas de margen, así que reventadlo. Habrá un segundo vídeo de esto antes de que haya pasado una semana. Palabrita del niño Pouk. Nos vemos, chicos, y hasta la próxima. Adiós.